El entrenador del Municipal Pérez Celedón habló horas antes del debut contra el Deportivo Zaprisa. El planteamiento de los morados con sus nuevas figuras no inquietan al técnico de los guerreros. Tenemos algunas referencias al mismo técnico, también conocemos los jugadores que han llegado, tal vez no sabemos realmente lo que ellos puedan presentar como equipo, pero individualmente conocemos a todos, sabemos de lo que pueden dar cada uno de los jugadores que han llegado a reforzar el equipo y los que ya estaban ahí los conocemos muy bien. Los refuerzos para esta temporada fueron destacados por el técnico. Son jugadores jóvenes, con mucho talento, con muchas ganas, tal vez no son tan renombrados como otros jugadores, o diríamos más o tan famosos como otros jugadores, pero son jugadores que ya los conocemos bien y que sabemos lo que nos pueden dar. Son muchachos jóvenes que tienen muchas ganas, muchos deseos de mostrarse, de seguir creciendo y yo los he visto muy bien. Creo que esas ganas, esos deseos, esa mentalidad de cambiar la historia del club. El entrenador se siente a gusto con la planilla que tiene. Yo creo que la planilla tiene que estar preparada para todo el campeonato, no solo para un partido. Entonces, como yo les digo a ellos, es claro que voy a necesitar de todos en su momento y para este partido hemos escogido 11, pero que inician, pero es claro que en el camino van a pasar muchas situaciones y necesitamos de todos. La parte física tiene satisfecho a Marín en un campeonato que se tramitará en solo tres meses. El equipo creo que está muy bien físicamente, ellos se han adaptado a nuestro trabajo o se han ido adaptando de a poco, poco a poco a nuestra forma de trabajar, nuestra metodología. Los veo ya bastante adaptados, lógicamente es un proceso todavía de mejorar eso, pero yo veo el equipo muy bien físicamente, muchísimo mejor de lo que lo encontramos. Pérez y Zapriza jugarán este miércoles a las 5 de la tarde.